¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Warlord Games para Black Powder. Y se trata de algo en escala épica para la campaña de Waterloo. Las guerras napoleónicas, la caballería pesada británica, se une a tus listas de ejército con 5 diferentes batallones. En esta caja que contiene una brigada completa. Vamos a ver los detalles de todas estas diferentes opciones. ¡Acompáñenos! 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 Nuestra caja de caballería británica. Como podemos ver aquí, con mucho colorido, hay 5 diferentes unidades. Una de ellas de cañones, de Six Pounders. También vamos a tener 4 diferentes unidades de caballería. En el fondo, la bandera del Reino Unido nos indica efectivamente a qué facción le pertenecen estas unidades. Y el título de caballería pesada. Muy importante porque también vamos a encontrar caballería ligera para los británicos. También disponible. Cumplen diferentes propósitos, diferentes funciones. Así es que sí, estén con los ojos abiertos. En la parte de abajo de la caja vamos a encontrar algo de información adicional en diferentes idiomas, incluyendo el español. Y esta es información del contenido y tus opciones de ensamblado. En los costados vamos a ver un poco más de algunas de estas miniaturas. En ejemplo, los logotipos, etc. Y de este lado, información importante. Producido y fabricado todo en el Reino Unido. Recomendado para mayores de 14 años. No se deje al alcance de los menores de 3 años. Atrás es donde vamos a ver el detalle de nuestras unidades. Un poco más de cerca. La artillería es definitivamente lo que brinca aquí. Lo que desorienta un poco. Y sí, son 3 cañones, Six Pounders. Y justo al lado, en la parte de arriba, podemos ver nada más dos bases, dos peanas de miniaturas de caballería. Una escuadra pequeñita. Y sí, efectivamente estos son los Royal Scouts Greys. Tipo Scouts, Exploradores. Nada más dos de estos que viene siendo como una escuadra chica o unidad chica de caballería. Y las otras son de 3 peanas que viene volviendo las escuadras medias. Tenemos dos escuadras de Dragoons que bien podríamos armar como una escuadra más grande. Y finalmente una de Household Cavalry. La caballería estándar de asalto. Sí, efectivamente al ser caballería pesada estos muchachos, la intención es que dieran el golpe definitivo, el ataque contundente. Mientras que la caballería ligera iba a estar ahí para aprovechar los flancos ya cuando estos muchachos ya estaban metidos en combate. O cuando la infantería veía un punto débil por los costados. Estaban ahí porque sí, efectivamente tenían más movilidad, pero no la capacidad de combate que tenían estas unidades de caballería pesada. Al abrir nuestra caja vamos a encontrar mucho plástico, señores. Inmediatamente nos llama la atención que no tenemos banderas por aquí. Y sí, efectivamente al ser caballería y no tener estandarte estos muchachos iban a pelear. La bandera la llevaba en el corazón. Tenemos 3 peanas, 3 bases en plástico verde para poder crear precisamente nuestras peanas. Y vamos a tener, ah, por cierto, la tarjeta del supervisor en este caso fue Alexandra. Gracias Alexandra, todo en perfecto estado. Todo el plástico llegó bien, sin ningún daño y sin ningún faltante. Y al final, en la parte de abajo vamos a encontrar 3 matrices de plástico en rojo. Moldeadas en rojo británico. Y esto es algo interesante del juego. Cada uno de los ejércitos está moldeado. Sus unidades están moldeadas en el color representativo del ejército. Por si no te interesa mucho pintarlas o las vas a ir pintando poco a poco conforme las integras al juego. En cuanto a las peanas, tenemos 6 peanas de infantería o caballería, como es el caso. En la que podemos acomodar incluso hasta 5 jinetes. Dos más pequeñas para montar piezas individuales, posiblemente algún comandante. Y una de artillería. Una unidad básica de artillería consta de 3 de estas peanas, 3 bases. Así es que apenas tenemos las suficientes para una escuadra normal de artillería. Lo interesante de este sistema también es de que, sí, lo importante no es cuántas miniaturas tienes en tus peanas, sino las dimensiones de tus peanas, el ancho y el largo de cada una de tus formaciones. Eso es lo que te va a dictaminar en el sistema de reglas. Qué tan grande es tu unidad. Y esto va a afectar en qué datos de combate vas a tener para cada una de ellas. Vamos a ver ahora el plástico, señores. Un poco más de cerca a nuestras unidades, que es a lo que somos adictos aquí en el canal. Tenemos, moldeados en rojo con gran nivel de detalle, a 20 de estos jinetes, 20 de estos caballos. Y una pieza de artillería para poder ensamblarse en tres piezas. En cuanto a identificar qué pertenece a qué, más o menos están acomodadas en una secuencia. Pero, digamos, si no tienen mucho conocimiento o experiencia en esto de las caballerías, pueden identificar la diferencia en los cascos. Eso va a ser una clave interesante. Y también la posición en la que tienen las espadas. Hay unos de estos chicos que tienen como su sable erguido en la parte de adelante, como mostrándolo. Y otros como si lo estuvieran mandando en carga, como si estuvieran moviendo hacia adelante. Y finalmente tenemos algunos de estos jinetes que vienen como sin espada. O, de hecho, la traen como abajo, a la altura del lomo del caballo. Y sí, así es que las pueden acomodar en esa secuencia. Esa es una manera como de rápidamente detectarlas. Aquellos muchachos que no tienen espada, aparentemente, van todos en las mismas unidades. Los que tienen las espadas como en carga. Con sus petos de armadura, estos muchachos son los dragoons. Y tenemos a los otros chicos que también traen sus cascos un poco más ligeros. Los jóvenes, ellos pertenecen a la Household Cavalry. Ahora, si estás montando estas miniaturas en sus bases, claro, las puedes pintar desde antes. Una recomendación es incluso pintarlas mientras todavía están en la matriz de plástico. Eso te va a ayudar mucho. Y ya después cortarlas y ponerlas en sus peanas. Otra opción es, sí, pintarlas de manera individual, zafándolas ya de su matriz. Sobre todo para poder pintar esos puntos de unión en el plástico. Los que los anexan a la matriz. Esos puntos también luego los tienes que retocar cuando los pintas directamente en la matriz. Esa es otra opción. Y finalmente la otra opción es incluso ya pintarlos cuando ahí los tienes montados en las peanas. Hay gente que he visto que no pinta ni monta las cinco miniaturas completas en cada una de estas peanas. Incluso reducen el número de jinetes para que estén un poco más espaciados a posiblemente cuatro de estos jinetes en una sola peana. También se puede hacer sin ningún problema. Lo que para ti funciona mejor y sobre todo que estéticamente también se vea representativo y bien en el campo de batalla. Viendo un poco más de cerca nuestras miniaturas podemos ver ese nivel de detalle que tenemos. Ha habido una evolución definitivamente desde los primeros sets de miniaturas que vimos para la guerra civil norteamericana. Que sí, tenían un muy buen nivel de detalle. Ahora podemos ver mucho más definición e incluso diseño. Porque eran figuras mucho más ornamentadas. Y eso a final de cuentas se va a resaltar con la pintura que le pongas. Incluso un wash puede ayudarles bastante si no piensas ponerles pintura. Todos los juegos de escala épica que está lanzando Warlord Games. Precisamente como el nombre lo dice, épicos. Están pensados para una gran cantidad de unidades en la mesa. Así es que sí, que no te intimide. Si estás interesado porque te llama, sientes la cosquilla, la pasión por llevar estas miniaturas a la mesa. Pero te sientes tal vez intimidado por la cantidad de miniaturas que van a estar aquí. Y pintarlas todas ellas antes de llevarlas a la mesa. Pues sí, probablemente ves y dices, quizá en dos años después de que ya te haya terminado de pintar mi ejército. Ya puedo empezar a jugar. No, el propósito es precisamente poder abrir una de estas cajas, una de estas pequeñas, una caballería. Y poderte unir a una batalla más grande si efectivamente con otros amigos en la mesa formando parte del ejército británico. Estas van a ser tus diferentes unidades que forman tu brigada de ataque. Vas a tener tu comandante que las va a estar comandando. Y puedes irlas pintando poco a poco. Si es que a final de cuentas decides pintarlas. Tal vez las puedas llevar así, en color rojo. Sabemos a qué ejército van a representar. Solo ponles una marca de qué tipo de caballería es visualmente. Para que los demás, al ver el rojo masivo, no se vayan a confundir a la distancia. Black Powder es un juego fantástico. Es un sistema de reglas excelente. Y las miniaturas en esta escala son preciosas. Una gran recomendación. Si tú estás en Latinoamérica y te interesa adquirir este tipo de productos. No dudes en contactar a Ares Santiago de Warlord Games en la dirección que aparece en la pantalla. Él te puede guiar a las tiendas más cercanas, los clubes más cercanos. Y si tú tienes un club o una tienda y te interesan este tipo de productos. Definitivamente contáctalos. Hay un gran apoyo tanto a tiendas como a clubes a través de Ares Santiago en Warlord Games. Gracias por acompañarnos. Vamos en la siguiente batalla.